hola buenas a todos mis queridos monolores estamos aquí el de villagames esto es horizon 0 down no me acuerdo del episodio no me acuerdo de nada soy pelo pobre ahora vale hace calor hacía calor y dije fuera pelo puto calvo aprende a arreglar el obs desgraciado si eres tú vamos a comenzar el mapa a ver ya me estoy poniendo nervioso las hogueras me interesan vale a ver yo esto aquí no hay ninguna misión excepto las de la capital aquí estoy yo y tengo una dos aquí hay otros terrenos de caza aquí hay otra esto que es los terrenos de caza voy a pasar como yo como de la mierda o sea creo que no los necesito para nada así que vamos a emprender un viaje largo como se me llamaba ah perfecto así que tengo coño me han entrado todos los pelos al todos los pelos en la cabeza si en la cabeza a los cojones en el ojo quizá esté muy alto había una imagen de la mujer a la que me parezco en un dispositivo si es mi madre cómo puede haber rastros de ella tan lejos de las tierras de los nora no lo entiendo quién es se llama elisabeth chacho que yo no se hago nada si quieres por este camino no tratarás en conocerla tan bien como yo puede que incluso mejor pero cuidado fin del creador está atestado de soldados eclipse para ocuparte de ellos he dejado fuera de las ruinas un equipo que te servirá el juego está un pelín alto pero no mucho si alguien va a verte recuérdate de lo de mañana cierto vale a ver si así está bien el juego te mostrará el lugar hay que son un campamento bandido venga ya lo que me faltaba mataron a los bandidos pero bueno ayudadme gusanos reagrupaos reagrupaos voy a ir a saco o sea hostia quizá no tendría que haber ido tan a saco enciende la maldita señal o sea no tendría que haber ido tan a saco no tendría que haber ido tan a saco como si le correa como si el juego se ha dado me cortó me cortó me cortó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué puta? Macho, es que no sé de dónde me disparan ¿Qué está pasando aquí? Se aparece uno llamando a bigotillos, dile que eres leviato, que se ha rapado y tiene la voz mal Por favor, a lo mejor dile que no sabes quién es leviato, que este es el vestido Los bandidos trajeron aquí a los prisioneros No es mala, ¿eh? Es hora de probar A mí déjame tranquilo con mis mierdas Yo solo vengo a mataros a todos Si es que me dejan Madre mía, están todos ahí Le pegan toda la garganta, ¿verdad? Ha subido ahí arriba en un saciamente Esto acabará contigo Esta que queda Ah, pues explota Creo que me voy a bajar yo Yo el volumen Yo el volumen de mi mierda No sé que toca No está al menos Rillo, contraste, reiniciar, menú ¿Dónde está la flechita? Aquí estás, perra Me voy a poner a 50 Me estoy quedando sordo, coño Vale, a ver si Uh, se me queda el bolso de pegado Aún así, ¿eh? O sea Están las otras No ¿Puedo llevarme mi trampa, por favor? Se marchan Busqué Pero no encontré nada Ya vendré, ya Ya Yo menos Lo voy a saquear todo No soy imbécil O sea Después de todo lo que me he dejado aquí Matando a toda esta peña A ver, ha sido bastante más rápido Que es en plan de sigilo Y esas mierdas Si fuera Far Cry Aún diría Vale, pues me lo voy a tomar con calma Porque consigues puntos O pasta O bonificaciones Pero No sé si en el horizonte Recibes algo Creo que no Para que te de viaje rápido Eso es buenísimo Ay No me interesas Tú sí Guay, aquí está el botín de guerra No puedo cargar con más Mira eso Mira eso Papá Donde está nuestro error Si solucion Ni no ni no Ni no Ni no Ni Ya está Te deja acampamento de bandidos ¿Dónde te has metido? Te estoy buscando Vamos a aprovechar No sé ¿Dónde cojones está? ¿Debería venir hacia mí? Ha dicho Están huyendo Pero coño Vosotros sois En teoría inteligentes ¿No? No pienso dejaros aquí Vais a luchar conmigo Voy a liberaros Echame un cable Vamos a buscar al payo ese Venga No te de la espalda Cabronazo Mata a los bandidos Vale Me parece fenomenal Pero ¿Dónde están los bandidos? No digas Que es otro Es un fallo O algo No No Ah Ya está Voy a quitar La cámara un segundo Más que nada Los que me conozcáis Sepáis que fumo Sabéis que fumo ¿Verdad? ¿Eh? Que como tú No se puede mostrar nada Que fuma ni nada O sea es en plan En Twitch Creo que No Esto creo En Twitch Puedes fumar perfectamente Pero no puedes en plan de ¡Ay! ¡Qué rico el tabaco niños! Tenéis que probarlo Hashtag no lo probéis Es coña O sea No seáis subnormales Como yo Pues ya os apañaréis Porque yo no pienso ayudaros No es mentira Lo más probable es que me toque ayudarles Lo que os he dicho del tabaco Varias veces ya me han preguntado En plan de Que yo lo he dicho en plan de O sea si no fumas No empieces O sea no seas tonto Y me dicen Ya pero todo un momento empezaste O sí Por eso No seáis tontos O sea Yo sé que fumar es malo Lo sé Lo reconozco Lo he visto En plan de Mi abuelo murió de cáncer de estómago Probablemente por fumar Pero bueno ¿Que tengo que dejarlo? Sí Voy a hacerlo O me va a costar Oye Yo no tenía que hacer algo de artesano Aquí Piel de pescado Piel de zorro Piel de mapache Bolsa de munición onda Daño de la bolsa de munición onda ¿Que es la bolsa de munición onda? ¿Cuánto es la bolsa de munición de la onda? Ah de onda Perdón Por un momento pensaba que era una Una bolsa onda En plan de que cabía mucho Y yo en plan de Pues vale Tamaño de la bolsa de pociones Mapache Pescado Y zorro Me interesaría Encontrar un zorrete En vestidor Armas A ver A ver A ver A ver A ver Este lo tengo Coragón de pisoteador Uuuuuh Los sombríos creo que son los mejores, ¿no? Creo. No, déjame tranquilo, que yo eso lo estoy pasando, hombre. ¿Esto es un tanque? ¿Qué tanque más raro? ¿Puedo vender un arma? Callate un momento, por favor. Inventario, bonificadores, 43 de daño. Hombre, no. Espérate, espérate, espérate. Pero bueno. Mmm... El arco de guerra es el que estaba ahí la chica vendiéndolo, ¿no? Caza sombrío. Y arco preciso sombrío. ¿El preciso cuál es? Flecha precisa. Mmm... Caza y sombrío. Pues no sé cuál... No sé cuál usaría. A ver. 34... 34... 43... Manejo... Es que este está ya bastante roto. ¿Para qué me voy a mentir? Vamos a añadirle un poco más. Ah, este solo le puedo meter manejo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hablar con Neil. ¿Quién es Neil? No me acuerdo de ti, Neil. A ver, por suerte tenemos una hogar ahí. Eh... Viajar. 48 viajes rápidos que tengo. Ni dan mal. No sé si hay alguien viendo el directo. Porque aquí... Desde OBS no puedo... No sé por qué. O sea, desde OBS me tendría que poner la opción de ver cuántas personas me están viendo. Que lo mismo la hay y yo soy tonto y no sé cómo ponerla. Que es lo más probable. ¿Dónde estás, Neil? ¿Al Neil es el que... El que le rompió una vez la misión? ¿Puede ser? En plan de que tenía que hablar con él antes entre sí. Lo más probable es que sí. Buenas tardes, Neil. Es... Agridulce. Como una sonrisa con los dientes ensangrentados. ¿Qué te ocurre? Pareces... Decepcionado. Los bandidos se han ido. He oído que un clan se ha vuelto a los valles del sur. Nada más olerse la leyenda que hemos forjado. Para eso ha sido esta masacre. Para poner fin a los bandidos. Pero ya no queda nada por matar. A no ser... No, no. Me da que es nuestra última despedida. Después de todo lo que hemos pasado, este no es lugar para eso. Hay una meseta al sur de Meridian con vistas a esta lanza. Nos vemos allí. Ya. Sí, hombre. Tú flipas. Hombre, mira. Ya que estamos... Podemos acabar con esta misión. ¿Qué se hace en un momento, chicos? Me parece chicles. No tengo chicles, pero tengo caramelos. ¡Ugh! El viaje rápido... De viaje rápido, bueno. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Tengo ganas de acabar el juego. Porque, la verdad... Me está... O sea, me costaba ponerme más... Es que no la tengo yo esta... Ay, sí, que la tengo puesta. ¡Claro! No podías elegir otra ubicación, ¿no? Tengo que escalar. Aún tú vuelas. Tengo ganas de acabar el juego porque es que os lo digo. O sea, me aburre ya, ¿eh? O sea... Que sí, que es todo lo bueno que vosotros queráis, pero... ¡Hostia! Que tengo mejores juegos que jugar, ¿sabéis lo que os quiero decir? Lo dejé a medias por lo del... De las tozas. Pero... Vaya. Que tengo que volver. Tengo que acabarlo. Un hombre muerto. Parece esto ya... Red Dead Redemption. Eh, pues un viaje rápido que de recupera. Nunca viene mal. ¿Todo esto ya son flores? ¿Son flores? No sepa que quiero flores. Neil. Neil, descamino aquí y me preguntaba... Bueno, si me atraías a una emboscada. Pero lo matamos. Unos bandidos no le habrían hecho justicia a nuestra arena. Pero esto... Es mucho mejor. Se puede sentir la tragedia. Bueno, ¿qué me dices? ¿Qué tal si luchamos a muerte? ¿Lo mato? Voy a matarlo. Si así es como debe acabar, Neil. Todo acaba así. Solo que... Eres tan concienzuda. No te habría forzado a hacer algo que no fuera auténtico. Como la muerte. No hay nada más auténtico. Es todo un detalle. Lo voy a matar. Acabemos ya. ¡Hostia, el hijo de puta! ¿Qué tal si no fallas, Aloy? Compañero. Que llevas tres flechazos, ¿eh? Y uno de ellos en la cara. Dos. Tres. Chaval, que soy la puta elegida. Quítale todo lo que tenga. Que no pasa nada. A ver qué tiene. Pues tienes una puta mierda, Neil. Esto está bien. 30. 60. O ya me he cargado a Neil. Upsi. Ya que rápido. 24 minutos. He despejado un campamento. Me he cargado a Neil. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Total. Ni que fuera importante, Neil. O puede que sí. No me acuerdo ya. Qué malda. Es que era muy pesa. Oye. Que si matar es bueno. Libera al alma. Libera al espíritu. Te hace sentir vivo. Ah, flechazo en el ojo. Te tenías que haber metido una flecha en la rodilla. Dos. Una en cada rodilla. Y haberlo dejado así. Bien. Y ahora. Ya te apoyarás. Tampoco era mala. La idea, digo. A lo hoy. Depende de quien la maneje. Y depende de la situación también. ¿Quién será? ¿Y cómo es que sabe todo? Vigías corrompidos. Actuando como guardias. Los Eclipse y máquinas corrompidas. Cooperando. Una familia feliz. Os los mato a todos. Yo solo quiero marcarlos. Yo no sé si lo que acaba de pasar es una rata o un mastodonte. Porque me cago en la puta pedazo de bicho. Tú los ves. He encontrado un cadáver. Y ellos a ti no. Los Eclipse. Tal y como ha dicho. ¡Ayudadme, hermanos! ¡Peparaos para la punzada de la sombra! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Sangrad por la sombra! ¡Pero bueno! 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 Pero bueno, por favor Muérete No, no me he ido ¡Ya está! ¿Que todo esto lo puedo vender? No tengo espacio Debería vender Las mejoras estas ¿Cómo se llaman? Los modificadores Podría venderlo y sacarme una pasta Porque tengo un montón ¿Estas excavaciones Son enormes? ¿Cómo se lo van ahí? Una rata Dos ratas Que la comida La rata me la puedo comer, ¿no? O sea Sí, portadora de enfermedad Sito lo que tú quieras Pero si tienes hambre Todas estas ruinas ¿Qué hacían aquí Los antiguos? Uhhh Aquellos malos, ¿eh? Escopio es... Escopio es... No son tantos, ¿eh? Joder ¿Para qué digo no? Siguen buscándome Pero bueno Para aquí Esta es la mía Podría acabar con ellos Uno a uno Si me mantengo oculta Hay que alzar a los demonios Antes de que la tierra Vuelva a congelarse Ya estaría Antes de que la tierra vuelva a congelarse ¿Qué planeaban? ¿O qué planean? Pero no me acuerdo No, no, no ¡Suscríbete! 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 A ver si aparece el cabrón ese... Serían fascinantes si no me estuvieran buscando... Un corruptor... Podría suponer un desafío... Aquí estás bien, Aloe, aquí estás bien... ¿Qué coño te crees que vas? ¿Dónde está? ¿Dónde están las tampas explosivas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cabrón! ¿Dónde está? ¡Cabrón! ¡Oh, papi! ¡Ya están todos muertos! Ya podemos continuar... No, espérate... Esta sí... Voy justito parece, ¿no? O sea... Tampoco, tampoco es que... ¿Qué es eso? Una explosión... Once palos... Todo eso lo puedo vender... Todo eso lo puedo vender... Otra explosión... Otra explosión... ¡Gira la torreta! ¡Y dispara! ¡Gracias! Las armas funcionan... Ahora haced que se mueran... ¡Quitaos virillas! ¡Nada de holgazarear! Este demonio pronto estará operando... Otro portador de muerte para nuestras vidas... Sí... Debe ser un portador de muerte de los que decía Olin... El nombre le pega... No podré entrar en la torre... A menos que destruya esa cosa... ¡Vamos! 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 El foco... ¡Dejadme! ¡Pero bueno! ¡Ah, pego! ¡Ah, pero... ¿Dónde está el payaso que me está disparando? ¿Qué las ratas? Lo conseguí. Esos trastos pegan fuerte. Vale. El oficial Eclipse tenía un... Veamos qué tienes que decir. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡La entidad vive inaceptable! ¡Inaceptable! ¡Inaceptable! ¡Ostia! Imagínate que lo llegas a tener puesto en la cabeza. A ver. Eso de tanto humo en la mierda cacharrito ese. ¿Habes? ¡Eh! Forastero misterioso. ¿Has visto eso? No respondes, ¿eh? Lo imaginaba. Bobina de corrupción. Bobina eléctrica. Espérate, espérate. Inventario. Modificadores. Corrupción. Voy a deshacerme de... De los de... Son mierda. Eléctrica. Y otra de corrupción. Es una entrada a la torre. Era porque me le pueden dar más pasta. Parece estrecho, pero... Puedo pasar por ahí. Y ese ruido ahí resonante. Ahora empieza Bioshock. Siento en plan de... ¡Wow! Espere, identificación. Uno de esos otra vez. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobek. Por favor, entre. ¡Ah! Doctora Sobek llega... 355.510 días tarde a su reunión con el señor Fa. Diríjase a la planta 35. Espera. 350.000. Eso fue hace siglos. ¿Qué está pasando? Siglos no. Precisamente siglos... Creo que no. Mil creo que son... Remilenios. Hace milenios, sí. ¿No? ¿Milenios? Que yo me pierdo, eh. Muchacho, cógelo. No, que está aquí. Los protocolos emplean ondas polifásicas enlazadas. Codificación cuántica. Material con cuarzo negro que excede lo militar. Eso fue lo que pediste. Y eso entregamos. No puedes codificar algo que no se pueda abrir. Necesitamos una puerta trasera. Sube la última actualización y lo solucionaremos. Nos prohibiste expresamente que dejáramos puertas traseras en el código. Todos los protocolos a nivel cuarzo negro. Eso dijiste. Mira, si quieres que te dé falsos pronósticos, tampoco iba a ser la primera vez. No quiero falsos pronósticos. Quiero reafirmar el control sobre el enjambre de Harstimor. No sé qué decirte, Ted. Me pides lo imposible. Códigos. Necesitaban unos códigos para controlar a las máquinas. Pero perdieron el control. Un portador de muerte. O la estatua de uno. Una máquina para matar. ¿Y le rendían honores? Bienvenidos a Faro Automated Solutions, donde todos los problemas del mañana se solucionan hoy. 5.000 empleados humanos en países y propiedades corporativas de todo el mundo. Faro crea al mundo en todos los sectores de tecnología autosostenible y automática. Desde revolucionarios productos de consumo doméstico, como EFoco, hasta los robots pacificadores de la serie Charry, que evitan los derramamientos de sangre en zonas conflictivas, Faro se compromete a garantizar un futuro más saludable, brillante, seguro y muy sorprendente. Faro Automated Solutions. Hay una solución elegante para los problemas de la vida. Fueron los que crearon el foco. 25.000 personas son más que una tribu. Así que... ¿Qué es este lugar? Ahora me parece que un personas para ellas es un plan mejor. Era una corporación. Un grupo de personas parecido a una tribu que creaba máquinas. Sí, continúa. He subido unos archivos de datos a tu foco. Esto es lo que me... Te ayudarán a entenderlo. O sea, lo siento, pero no tengo prisa. Quiero pasarme esto lo antes posible. Vale, sé que esto puede parecer un cambio de rumbo extraño. Total, somos Faro Automated Solutions, el líder mundial en robótica. ¿Por qué íbamos a cambiar nuestra producción para fabricar reliquias del pasado como vehículos y armas controlados por humanos? Lo único que puedo decir es que confíéis en mí. Vamos a aprovechar una enorme oportunidad de desarrollo al reestructurar nuestra capacidad según mi plan. Así que quiero pronósticos revisados de velocidad de producción en masa por cada canal en 36 horas. De modo que creaban máquinas, pero dejaron de hacerlo para fabricar armas de otro tipo. ¿Por qué? Otro derrumbe, pero puedo cruzarlo. ¿Quiero pasar por aquí o quiero ir por el otro lado? ¿Por esto me meto yo aquí? ¿Por una caja de mierda? ¿Qué es eso que brilla? Mo, bueno. Si mal no recuerdo, puede que hubiera... ¡Oh, que había una cápsula de estas de energía, de las del super traje ese que te puedes pillar! ¡Con la puta madre! ¡Susto más dado, eso desgraciado! Si me permiten ir para arriba es por algo, ¿verdad? No es hacia arriba, ¿no? Seguro que puedo usar eso como rampa para subir. Aquí va. Bienvenidos a Faro Automated Solutions, donde todos los problemas del mañana... ¿Qué pasa, que le falla la pila o qué? Joder, es que hay veces que no veo nada entre todo el polvo que hay, ¿eh? Por aquí no he venido yo. Ah, pues sí, 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 he venido por aquí. No me has hecho subir para esto. Sé que no. Vale. Yo, macho, me hacen subir para coger una puta caja de mierda y me cojo y me suicido. Aquí en directo. No. Lo conseguí. Parece el camino para subir. O lo que queda. Pero, ¿quieres subir? Aquí. Aquí. así que estaban molestos con faro con la corporación le echaban la culpa a este sitio de algo algo malo de hacer máquinas puede ser proyector o lografico el fsp5 copes presenta una solución a escala única para la fuerza principal de combate su construcción de metamateriales disminuye el retroceso permitiendo la instalación de cualquier arsenal que se ajuste al presupuesto y al perfil de resolución de conflictos los sistemas de conversión de biomasa permiten operaciones de emergencia prolongadas con un impacto ambiental mínimo el procesamiento multilineal de objetivos ofrecen danios de amenazas y de legalidad en operaciones domésticas independientes su control puede vincularse a la red neural del enjambre para el uso de fuerzas sin armas en todo caso cuando la artillería pesada es necesaria el copes entra en acción el portador de muerte y este es el peso pesado fuerza principal de combate pues el b o r 7 horus imaginado un ecosistema de combate completo controlado por una red de máquinas con una veloz capacidad de aprendizaje ya sea para sustituir las bajas en combate o para intensificar la proyección de fuerza la capacidad de fabricación del horus evitará que os atas que es mientras esperáis el siguiente envío de armas basta con redefinir los parámetros del contingente para que el horus fabrique más unidades y engrose las filas a un coste asequible por cada unidad además los sistemas de cohesión de biomasa de otros modelos de la serie chariot permite mantener repostado y operativo al horus ampliando su tolerancia con respecto a cualquier plataforma una de clase titán de la competencia esa es la ventaja del horus siempre regulando siempre a punto punto o sea eran compañías que fabricaban armas realmente una de las capacidades bélicas convencionales y de recopilación de datos este es el diseñado para reconocer el corrupto el terreno presume de ser el agente autónomo de exploración con el mayor índice de supervivencia puede que sus sistemas de emergencia de conversión de biomasa sean los que le permitan regresar siempre a la base aunque no cuente con reservas de combustible o tal vez se deba a tu capacidad de controlar a los robots enemigos en su propia red lo que multiplica su fuerza a eso le añadimos un brazo prensil que puede desempeñar varias funciones desde control antidisturbios de 360 grados a reparaciones quirúrgicas de la serie aliada chariot lo que resulta eficaz para cualquier flota pacificadora de vanguardia el corruptor controlar a los robots enemigos en su propia red pero esto no lo hemos visto controlado por una red de máquinas con una velocidad de aprendizaje ya sea para sustituir las bajas en combate o para intensificar la proyección de fuerza la capacidad de fabricación del horus evitará que os atascase mientras esperáis el siguiente envío de armas basta con redefinir los parámetros del contingente para que el horus fabrique más unidades y engrose las filas a un coste asequible por cada unidad además los sistemas de cohesión de biomasa de otros modelos de la serie chariot permite mantener repostado y operativo al horus ampliando su tolerancia con respecto a cualquier plataforma de clase titán de la competencia esa es la ventaja del horus siempre regulando siempre a punto el futuro de la guerra de la guerra mecanizada el diablo metálico así que también es de faro capacidad de fabricación pueden fabricarse a sí mismos y cómo se les puede parar entonces un segundo por ahí compañera digo eso como si fuera fácil pero yo no subo por aquí ni de puta coña o sea no he llegado al primer piso y ya me pego una hostia hay mucho metal congelado no me lo pones fácil doctora sobek si las plantas han conseguido llegar aquí arriba yo también puedo no sé si eso es del todo cierto quizá te estás excediendo y está chuleando mucho al hoy y el otro lo acabía por qué se puede seguir subiendo por ahí no no es lo mismo no bienvenida a nuestro mundo digo nuestro porque realmente no es el suyo o sea no tengo espacio no tengo espacio puedo con ello tengo subir hasta arriba del todo no o sea es que hace bastante o sea tendrá que ver las plantas con la mona esta vida de will es mejor Pablo me lo me lo ha comido blanco a ver a ver horizon fue un boom y breath of the will fue otro no sé yo cual preferiría a ver solo he jugado a horizon pero celda me gusta bastante la verdad que coño es eso caja de suministros no me interesa caja de suministros solo necesito unos buenos asideros no es que vale lo conseguí me pregunto que habrá la última de la oficina de la oficina los datos han sido borrados de este dispositivo desea usar los privilegios alfa y recuperar los datos purgados escanear los datos ya los he escaneado ¿no? luego saltamos por aquí ay va Dios que se puede subir más para arriba que más arriba ¿pero esto qué es? ¿metro? uff que malo fue el último aún me sigue doliendo ¿ya la tengo todo? pensaba que habías bajado hasta abajo y me había quedado en tumbuelas se ha recuperado otro archivo o te abres o te abro puta pero vamos a ver ¿qué es lo que tengo que hacer? piso 12 ¿es esto? en el 64 ¿y tus asesores leales? no tengo he retirado las 18 demandas en cuanto llegaste creo que tus datos lo corroboran vale esto resulta prometedor podríamos hacer que nos traigan la comida y nos ponemos al día te conozco Ted has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo y por eso me has traído aquí así que ve al grano tenemos un fallo con la serie chariot ¿robots asesinos? los pacificadores sí esos pues desactívalos claro Liz se haría si pudiéramos pero no responden ¿dices que un enjambre se ha revelado Ted? es peor que eso a ver los datos y acepto la comida sola jaja puta Ted Faro trajo aquí a Elizabeth Sobek pero si no podían ni verse se ha recuperado un último archivo esto más que fallo es una catástrofe ya lo sé es grave ¿grave? por dios Liz no es grave Ted es apocalíptico has creado unos robots asesinos pacificadores cuyo combustible es la biomasa en emergencias y les diste la capacidad de reproducirse de fabricarse a sí mismos y controlado ya no el fallo desvinculó la cadena de mando el enjambre solo responde ante sí mismo ¿en serio? lo demás solo es comida y al ritmo en que se reproduce en Ted la tierra estará seca en 15 meses no se trata del fin de una civilización hablamos de la extinción lo pillo Liz ¿y cómo lo paro antes de descontrolarse? ya no hay control es tarde ya sabes de lo que hablo sí temes que se descubra la verdad Liz haré todo lo que digas tú sigue trabajando en esto y yo acabaré lo que sea te tomo la palabra Ted los robots de faro amenazaban la vida en la tierra pero ella consiguió derrotarlos pero sabes siquiera que es la tierra el mundo de los antiguos cayó pero la vida continuó si no no estaríamos aquí se ha recuperado un archivo proyecto cirozón cielos Liz tiene que haber otra forma si hubiera una opción mejor para solucionarlo la habría propuesto pero esto esto cuando te pedí que buscaras una cura no esperaba que fuese peor que la enfermedad no lo es Ted es desagradable pero es la única oportunidad firma la propuesta firmarla no puedo si que puedes esto Liz no puedo firmar esto como si nada esta es la alternativa lo se estoy en un VTOL que se dirige al mando robótico de Estados Unidos en 15 minutos veo al general Jerez y a los demás jefes de estado que estas loca y voy a comunicarles tu decisión firma y les diré que la corporación más rica de la tierra procurará los fondos para desarrollar cirozón tal y como lo he concebido si no firmas me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo por dios Liz no tienes que amenazarme pues firma gilipollas firmaré vale hombre te has liado y encima te estás poniendo torta mira el lado bueno Ted desde ahora harás aquello que siempre se te ha dado bien pagar mientras otros se ensucian las manos tienes una flecha en la cabeza compañero que la boca porque su solución era tan terrible que hizo para detener a los robots venga va últimos datos ejecutivos necesitados elevador express es esto no me cuadra Sobek no puede ser mi madre si vivió hace siglos tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando así reaccionas después de lo que has averiguado quejándote como una niña mi madre deberías probar a decirme eso cara a cara como quieras no te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto aloy esperaba más de ti vaya tienes rostro tienes también nombre ahí salió las preguntas posibles esa es la que eliges me he pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó puta mierda llevo años sospechando que los robots de faro destruyeron su civilización pero no lo puedo confirmar en minutos has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida y lo único que te interesa es saber mi nombre puta otra de mierda silence así me llamó ahora ¿por qué no pruebas hacer otra pregunta? algo un poco menos banal no tienes ni idea de todo lo que he tenido que pasar me he pasado la vida sin saber quién soy o de dónde vengo y luego los eclipse intentan matarme porque me parezco a la tal elisabeth zobeck y mataron al hombre que te crió y te encontraron en las montañas cuando eras un bebé sé todo eso gracias a tu foco el asunto es que cada vez que me acerco las respuestas se alejan aún más de mí tú no lo entiendes no es que no lo entienda Aloe simplemente no me importa si las respuestas siguen alejándose cada vez que avanzas entonces tendrás que ir más deprisa tal vez entonces te des cuenta de lo importantes que son tus problemas ¿a qué te refieres exactamente? has querido resolver un enigma personal y has dado con misterios más grandes todos ellos ligados a tu conexión con elisabeth zobeck ¿pero cuál es esa conexión? no puede ser mi madre si vivió hace siglos no lo sabemos aún la única forma de averiguarlo es avanzar seguir descubriendo gracias a ti ya sabemos que los robots de faro amenazaron con aniquilar la vida en la tierra pero no lo hicieron la civilización de los antiguos fue destruida pero la vida siguió está claro pero ¿qué es lo que hizo elisabeth? ¿cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿qué era el proyecto Zero Dawn? esa es la pregunta ahora ¿estás lista para conocer la respuesta? hostilo ya entonces ¿qué haces ahí parada? no tan rápido Silence me debes explicaciones ya te he contado bastante si todavía tienes dudas pregunta ya y no me hagas perder el tiempo por lo que he averiguado los eclipses solo siguen órdenes es Hades quien me quiere muerta no lo sé los eclipses lo describen como entonces esa voz que me habló fuera e hizo no no parecía humano ni máquina solo sabemos por mi conexión con elis Hades usa los eclipses para resucitar a los robots pero si elisabeth consiguió detenerlos hace siglos si creó armas especiales tal vez a Hades le preocupe que haga lo mismo según los datos antiguos para detener bueno si Hades sabéis quién es venga señores enterrado bajo los rollos de un diablo metálico un BOR7 oros hemos descubierto que se llama así volveré a hablarte cuando llegues lo estoy deseando algún día nos veremos en persona y espero que tus modales sean mejores he dicho que me iba a tirar al menos la bajada será mucho más rápida que la subida y tanto ahora por el mando hay si para ir de bland y blue mira la boja espero estar abajo ya espero buena tienes cuerda suficiente para 12 plantas como sea eso ¿verdad? vamos para casi 12 tienes que tener kilómetros de cuerda pero vamos le guardas en un bolsito vale a ver ¿esto qué es? eh armas de la logia terrenos de caza lo de armas de la logia creo que no son principales oh 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 arsenal antiguo misiones secundarias hombre me vas a plantar tú ahí ya tengo ya tengo todo lo necesario ¿no? si me puedo pillar el pedazo de traje ese vamos no hay nadie que pare al hoy que voy a ser la puta Iron Man del ¿de qué año? antes lo había dicho tres milenios ¿no? y estamos en dos mil sesenta y pico pues cinco mil y pico en el mundo apocalíptico claro vamos vamos por favor carga rápido o sea no sé o sea ya es que Horizon Zero Dawn me cuesta demasiado o sea juegos así que he jugado y que los rejuego para subirlos al canal ya me tienen que gustar demasiado ¿eh? porque por ejemplo el ¿cuál es el siguiente que yo tenía pensado jugar? no el Uncharted el Uncharted no me digas tú que no mola un huevo la entrada estaba por arriba ¿no? a ver se ha matado mírala ya van dos una especie de código puede que haya una pista cerca creo que los antiguos usaban números como este para indicar el tiempo ¿dónde estás? tío no es tan difícil o sea literal o sea me cago en Cristo estoy buscando el código o sea no me voy a molestar en pensar aquí me voy a quitar el volumen adelanto 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 espérate un momento las 12 está bien ahí tal vez haya más información cerca de aquí algo que me diga cómo funciona esto parece que cada marcador tiene cuatro tal vez tal vez sí pongo cada marcador en la posición correcta no tú no puta ya está ya está ¿no? o sea a ver las 12 las 3 las 6 las 9 y las 12 ¿no va a ser así? pues perfecto paso vale el primero es para allá chacho chacho mira que te he elegido porque eres el número más rápido ay que va a ser al revés lo tenía lo más probable es que lo tuviera bien mira ese va ahí el siguiente son las 3 vale perfecto las 3 las 6 si está bien las 9 puta madre nada le ha hecho falta ni mirar el vídeo voy a cerrar el whatsapp esas abrazaderas bloquean la armadura quizá haya un modo de activar el mecanismo y liberarla pero bueno me cago en Dios lo que había aquí debería haberme traído una carretilla y tanto pero bueno has jugado con mis sentimientos pedazo de puta estos números deben de estar relacionados con los segmentos de un círculo que asco me dais vos hoy no me voy yo sin la punta de armadura acá ok no 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 Espero que Mesa se lo entienda Está a tomar por creta esto, eh Muchacho, es que mira O sea, realmente, o sea Nunca he llegado a entrar aquí O sea, yo jugaba a Horizon Y pasaba del tema de las células de energía Pero ya que he abierto la puerta, coño Ahora sí que quiero llevar la puta armadura de los cojones Hombre, no, si te parece La voy a dejar ahí tirada Mi spell Vale Vamos a buscar aquí Imágenes La 3, la 4 o la 5 Y luego energía, Horizon Chacho, que no es tan complicado Y que me pongan las marquitas, eh Misión y ubicación Vale, perfecto Esa la tengo, maricón Cementétrico Cementétrico De cojones está el puto cementétrico Esto es el cementétrico Me parece que ya no puedo O sí Ya me lo miraré Ya me lo miraré Ya me lo miraré Ya me lo miraré bien Pensaba que lo podría sacar Pero parece ser que no Armas de la logia Ir al cementétrico Pero bueno Pero bueno Antes hablo Antes se me cumplen los deseos Por favor Ojalá me tocaras todo Yo no sé Pensaba que estaba ahí Venga, va Me quiero un vídeo suculento Con el coño No olvidéis mucho Pero que me estás diciendo Ahí va la hostia que está aquí Aquí hay una compañeros ¿Dónde está filtros? Espérate Un tubuelas Eso desgraciado ¿Dónde está filtros? Aquí Porque está Aquí pone Cayura Acá Ojalá Cá A ver Es que creo que lo está explicando Y yo tonto de mí Estoy pasando de ellos como de la mierda Pero me voy a guardar este vídeo Y luego si me aburro Aquí, te viste para buscar Perfecto Y luego si me aburro José Maquemati Que no me he dado cuenta Estoy yo aquí Centrado en el cementerio y todo eso Y resulta que estaba yendo mal el directo Vamos, va No, pero lo he dicho, o sea Luego me voy a aburrir Me pondré charreta con alguien en Discord Y mientras me pondré a buscar las células de energía Tengo algo instalado en el ordenador No sé lo que es Voy a iniciar transmisión Venga compañero, que puedes Ni que tuvieras pulmones Venga tío, sigue Pago en la gajela Esto a los cojones No sé si se ve bien ya el directo O sea, creo que se está yendo como el culo Pero Milagros alurdes, por favor O sea, disculpadme compañeros Tío, podría ir perfectamente ahí arriba ¿Hay algún maldito ahí fuera? ¡Ayuda! Ahí arriba Tenemos una escalator Mira, veis lo que tengo ganas Del Red Dead Redemption Pues como el vídeo Como el vídeo se da igual No, el vídeo nunca El vídeo de normal El vídeo Aunque el de stream me haya ido mal El vídeo siempre ha ido bastante bien No, pero es que ha abierto Es que ha abierto Una página Mierda, ya me he pasado Ha abierto una página Porque quería ver Pago en Cristo Quería ver Una guía para el Horizon Pero ya lo miraré luego ¡Pasa! Normal Te pego los cuernos Abre el móvil Si no explota Buenas tardes compañeros Vamos a venderte unas cuantas cosas Escultura de los antiguos Margar para vender Margar No, 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 no No, 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 no Ah, si quiero yo una Pero bueno Esto ves Espina No necesito espina O eso de mapache O eso de esto Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Esto es Fundidor Vamos a vender lo que pensemos que no es útil Que poco me das, pedazo de cabrón Vale Tengo mucho Me voy a quedar con Con dos de cada diría yo Tiene extracción y daño Extracción y manejo Este tiene extracción Fuera 40 ignio 40 ignio Y 10 de daño 40 ignio 36 de daño Fuera 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 El frío Uno Me voy a quedar con dos O sea, lo tengo más claro que el agua 39, 39 manejo 39, 10 de extracción Tuyo no me interesa 39, 39 y 10 Manejo tengo dos Así que no voy a venderlas Resistencia de ataques a distancia Tengo solo una Vale, perfecto Esto también De esto ¿Qué puedo vender? Resistencia a la corrupción Más cinco Pues uno de estos Segundo ¿Dónde vas? Picha proja Sí, que tú no tienes nada ¿Serás cabronazo? Baja de tesoro Eh, ¿le puedo vender un arma? Es verdad No me acordaba Eh, ¿lanza cuerdas? ¿lanza cuerdas? Sí ¿Para qué quiero yo eso? Recursos No me interesa venderle ya nada Y de esto ya nada A ver ¿Qué coño? Tienen todas estas Putas máquinas aquí ya Coño Hija de la gran puta Baja que si tienes huevos Ah, que está bajando Baja, baja Uy, que nos está dando Que no le deis a la mía Perros Putas máquinas La mierda Creo que puedo Eh Decirle a la máquina Que se vaya Esa la tengo Esta no la tengo Abro en el móvil Si no explota Sí, a partir de ahora Lo abrí en el móvil Buenas tardes Buenas noches Uy, que cabrones Hasta luego máquina Ha sido un placer No paga nada No paga nada Ay la hostia Que se haya marcado Ya estoy arriba Yo como subo Esta es la que Esta es la del diablo metálico Esta es la que fabrica Las máquinas La que fabricaba Que te quites Que te meto Máquinas corruptas Perfecto Lo que faltaba Madre mía Pero yo aquí ¿Qué soy? ¿Jay Bond? Porque joder O sea No le da tiempo A decir nada Ni a decir Misa Puta Aquí arriba creo que había ¿Te acuerdas de cuando Te dije que tenía aceite? No tienes aceite ¿Verdad? Por favor Hazme un favor Ya que estás Dime Si en esta zona de aquí Hay una célula de energía Así no lo miro yo Y no se me va El directo a la puta Míramelo por favor También están dentro Pero bueno Eso desgraciado Es hora de registrar La sala Pero no la quites Pero que asco De mujer Cago bandana Sarai Estado Muerto en combate Lo en combate No lo sabía Pero de muerto Seguro Silencio 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 ¿Recibes esto? Silencio Un titán, lo mismo que en Akron La defensa lo confina Nosotros atacamos, cortamos las extremidades Y volamos las posiciones Un día más en la oficina Ha de morir, recuerdos Cementétrico Voy a mirar, porque es cabrón este No me responde Célula De energía, Horizon Cementétrico Voy a mirar en Vandal Vandal, a ver, a revistar videojuegos Y todo lo que veráis La matriz de la montaña Esta misión tiene lugar Justo después de completar la prueba de ella De ella, lo he devido Eeeh... 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 deberás completar el triple bullet de cuatro cerraduras circulares cada una vez abran la puerta encontrará la tercera célula de energía justo delante de ti aún tus muertos son desgraciados no lo he pensado muy bien no voy a mentir pues ya no me parece que las células de energía las voy a tener que buscar en directo porque porque si porque son todas todas salen a raíz de una misión victoria imperecedera que significará fuera lo que fuese no parece que acabara muy bien ya estoy abajo aquí hay una célula de energía yo no me voy de aquí sin la célula de energía me ha dicho que tengo que completar un puzzle y que después del puzzle me aparecerá la célula de energía sería algo así como el albergue de corazón de madre ¿qué era este lugar? ya cada vez me interesa menos la información esta o sea es que no me interesaba que no me interesa que allí me le gustaba yo que sé Rebeca y que le diera por culo Roberto en las duchas y en plan es que mira lo que pasa y con eso estaban cómodos era el mundo metálico supongo que era la costumbre subnormales hay en todos lados o sea ya te lo puedo asegurar yo esto que pollas es solo una cama la habitación de su cacique ah pues voy subiendo puntos o sea en plan de mami se encendió perfectamente madre mía ya te has dejado las manos a lo no me jodas has tenido que dejar las manos ahí ahora viene el menú de visión el cementerio se ha minado la puerta ¿qué puerta? aquí está la corriente una interfaz holográfica muy educativo arriba pues a la que me voy a cambiar yo en plan de los reviento a todos esta va abajo arriba abajo izquierda y derecha izquierda como siempre a la derecha nunca tres cables de alta tensión y tres fuentes ahí va uno pero bueno ah coño estas dos están bien y estas pues están mal me cambia la ruleta puta que te reviento te dejo un bocal en el cuello y te la como lo hostio ay que maltero pero ya vale por favor esta última igual es la de abajo van dos queda uno si eh queríais saber como recuerda el reinicio del sistema geotérmico es así el pájaro al norte en verano al este en primavera al oeste en otoño y al sur en invierno no esperabas poesía natural de Mike el técnico de geotérmica eh como siempre desafío las expectativas eh queríais saber como recuerda el reinicio del sistema geotérmico es así el pájaro al norte en verano al este en primavera al oeste en otoño y al sur en invierno no esperabas poesía natural de Mike el técnico de geotérmica eh como siempre desafío las expectativas ya está si te caes ahí estás muerto ¿no? muertísimo muy podido sus guis por aquí está de bueno mírala 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 la puerta de alcalá otra célula de energía sólo me quedan dos son ellos eso seguro ellos no buscan respuestas sólo armas pero no 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 ¿Dónde vas tu pecho mugrieto? ¡Estoy preparados para flanquear! ¡Pero qué puta! ¡Pero muérete chico! ¡No la veo! Pues mejor, la verdad, porque... No, haz tú que París me han pegado casi tus compañeros. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás, perro? No nos ahuyentaré con solo sujetar el arma. Necesito munición. Pues había alguna duda, ¿sabes? Si hay alguna duda, voy a buscar a casa y os la soluciono y como a este hombre. ¡Ay! ¡Qué nervioso me pone este juego! Y tenso, muy tenso. Sí, casi voy para... Antes no, pero ahora sí, ¿verdad? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda, hostia. Bueno, entonces solo nos queda dos células de energía, que no sé cómo conseguirlas. Tengo que mirar cómo... dónde encontrarlas. Y ya estaría. Y ya tendríamos la armadura. ¿Qué es esto? ¿Eso? Un mapa. ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo. El planeta Tierra, Aloy. No es plano como creías. ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, la sombra sobre la luna es curvada. ¿Nuestro mundo, entonces, es un globo? ¿Y se ve así? ¿Desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde. Volvamos a lo que nos ocupa. ¡España! Los robots de Faro se propagaban por el mundo, mientras lo devoraban todo. De alguna manera, Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera fácil. ¡Oh, no! ¡España cayó! Me imagino ya todas las madres con los niños ahí. ¡Venga, corre! ¡Que viene la maquinita! ¡Mes apaguen las maquinitas que vamos a comer! Bueno... Es enorme. Dormí. ¡Mira eso! O sea, la máquina esta, que estaba descontrolada... ¿Y lo queréis poner en marcha para hacer sus normales? Pues es que... ¡Cuidado! No me faltaba. Por el sol y la sombra. Otro Copesh. Y éste se puede mover. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero bueno, por favor! ¡Pero no ves que estoy ocupado! ¡Cabronazo! ¡Suscríbete al canal! 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 y no tenía otra arma no me jodas, es que solo le he sacado una va a quedarse sin palos en mitad de esta batalla no me jodas no me jodas sí, pero los soldados de antes no tenían arcos y flechas maricones todo, coge gaidena gracias doctora Sobeck puede sentarse ¿cómo? le da las gracias después de lo que ha dicho general, la doctora Sobeck ha aclarado la situación y nos ha brindado una opción deberíamos agradecerlo solo quería cielo santo ¿tratamos este asunto confidencialmente? no hay ningún asunto que tratar han visto los datos ahora Faro pagará la cuenta pero su dinero no comprará el tiempo necesario para completar a Zero Dawn eso solo puede pagarse con sangre venga ya si mejoramos la flota y logramos forzar los códigos no me ha escuchado esta vez no pueden contar con robots a la hora de piratear este enjambre rebelde es un depredador alfa cualquier cosa automática que lancen contra él estará bajo su control joder estaríamos enviando a civiles al matadero comandantes este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que lo que podemos matar y además se alimenta de biomasa solo nos queda así, ¿no? entonces le damos un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno les mostramos el gatillo y los mandamos al frente ¿cómo demonios vendemos eso? dándoles algo por lo que lucha Zero Dawn el programa secreto de superar más que nos salvará siempre y cuando contengan al enjambre lo suficiente como para que Sodec y su equipo lo complete o sea que... el archivo que les envío contiene el plan para la operación victoria imperecedera ¿un plan? esto es un crimen de guerra no es agradable, pero es algo consideren la alternativa todos muertos, ¿no? lo sabe, le he procurado una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce y otra para que desarrolle Zero Dawn tendrá mucho espacio ¿cuándo puede comenzar? ya le he enviado una lista de candidatos alfa y beta muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas así que extraerlos yo me ocupo tendrá el equipo que desea no lo dude pues me voy base de lanzamiento ¿qué es eso? ¿pero qué hacía esta gente? ¿qué hacía Elizabeth? madre mía, Tozuzka, qué bala loy me pilla a alguien por delante y la revienta debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban la buena noticia es que he localizado la base al revisar mis datos ¿y la mala? está justo debajo de la ciudadela en el palacio de Ocaso la capital de los sombríos no es el mejor lugar ni tan mal el palacio está lleno de agentes de Eclipse muchos son altos cargos y todos llevan focos si ellos te ven Hades también lo hará emitirá otra orden y esta vez todo el ejército carja sombrío caerá sobre ti pues inutiliza sus focos lo has hecho antes no es tan sencillo hay demasiados en el mismo lugar cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades así conforman una red ¿una red? ¿qué es eso? imagínate una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta los focos permitiéndoles comunicarse a larga distancia de forma instantánea de acuerdo ¿y hay alguna forma de cortar esa telaraña? ¿sabotear la red? genial si hay una forma espero que en el Zero Dawn 2 el nuevo que van a hacer arreglen lo de las caras porque es que es horrible verlos a veces enviaré la ubicación a tu foco vete allí son las imágenes de cara no confíes mucho que la raza humana se destruye cada dos por tres que somos muy tontos vale allí está la próxima misión pues entonces lo vamos a dejar aquí ya toco por culo porque ya son las nueve llevamos dos horas de grabación no está nada mal me tengo que ir hasta una hoguera ¿verdad? ¿puedo viajar rápido en este momento? ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cómo que no? ya debería poder ¿no? pero venga ya por favor que me baja desde arriba tío acabo en todo pues ahora me tengo que revisar todos los episodios para ver ¿qué episodio es este? a lo mejor es el 7, 8 puede ser ahora ¿cómo voy a bajar desde aquí? va a ser un trayecto muy movidito si lo llevas adelante yo ya me habría muerto perfecto bueno pues entonces luego ya miraré lo de las células de energía a ver cómo conseguir las que me quedan porque no creo porque no creo que me queden muchas ya os lo digo o sea eh digo porque no puedo guardar vale pues eh pues lo vamos a dejar por aquí ya veremos cuando continuamos mañana no porque es el directo especial 12 horas que vosotros ya lo supongo que lo veréis o sea cuando hayáis visto este episodio ya lo habremos subido un tuyo a los que estén viendo en el directo pues eso mañana a las 12 día 12 directo 12 horas eh lo vamos a dejar por aquí y pues a lo mejor si hoy estamos a martes miércoles a lo mejor el jueves le damos otro riento así que como digo siempre chao nos vemos en el próximo